Si quieres comprar monedas, aquí te dejo MMOG, una de las páginas más baratas y más fiables para comprar tus monedas de FIFA 19 Como ves en pantalla, aquí te dejo el código descuento, que es un 3% y utilizando el código VARO, pues tendrás este pedazo de descuentado Conmigo es muy seguro y tendrás antibaneo con esto, así que no sé a qué esperas Y bueno gente, bienvenidos a un nuevo vídeo Antes de empezar con el vídeo y de enseñaros lo que os tenía preparados para hoy, quería deciros de que vais a tener un sorteo activo de monedas Para participar lo único que tendrás que hacer, como estarás viendo ahora mismo en pantalla, es seguirme en Instagram si no me sigues Y también suscribirse al canal y dejar un like en este vídeo Como digo, a partir de los 50 likes, todo el mundo, los 50 primeros que dejen like en este vídeo estarán dentro de un doble sorteo, ¿vale? Ya sé que esto es un sorteo, pero voy a hacer doble también Así que los primeros 50 likes que haya en este vídeo, ¿vale? Que me lo pasaréis por captura y demás Como digo, seréis los afortunados de estar en un sorteo, en un doble sorteo Como estoy comentando, ¿vale? Será un doble sorteo en el cual voy a dar el doble de monedas que el sorteo normal Así que espero que lo apoyéis a muerte Y sí, como digo, me estoy trabando muchísimo Pero por el simple hecho de que entendáis el sorteo que estoy haciendo Y que como comento, ¿vale? Son dos en uno, por así decirlo Si tú llegas después de los 50 likes, estarás participando en el sorteo normal Pero si has llegado antes, pues tendrás, estarás activado en los dos, ¿vale? Tanto en el primero como en el segundo Así que espero que reventéis el botón de like Y que por supuesto, si no me seguís tanto en Instagram como en YouTube Y no hay dejado un like en el vídeo Que lo hagáis para poder participar Así que dicho esto, ahora sí que sí, chicos Vamos con el vídeo y vamos allá Y bueno, sí, antes de empezar con el vídeo Y de enseñar lo que tengo preparado para hoy Me gustaría que todo el mundo que esté viendo este vídeo Deje un like ahora mismo Y que por supuesto, si no estás suscrito, que te suscribas Porque si veo el máximo apoyo en este vídeo Os traeré un sorteo muy tocho mañana Y aparte de eso, os voy a traer un sorteo muy, pero que muy bueno Así que espero que todo el mundo no esté suscrito ahora mismo Y no haya dejado like, que lo haga Así que bueno, vamos con el vídeo Vamos con lo que os traigo hoy Y es que, como ya sabéis, muchos de vosotros Y seguramente lo hayáis visto, ¿vale? Mañana sale un nuevo evento en FIFA 19 Nuevas cartas, ¿qué ocurre? Bueno, se supone que mañana tendría que salir algo Y lo que va a ocurrir, ¿vale? Si nosotros salimos de Ultimate Team y entramos Vamos a ver que faltan pocas horas Para que empiecen lo que es, por así decirlo Un nuevo evento de cartas, ¿vale? Finalmente no son cartas del año, sino Pero como veis, en 20 horas sacan nuevas cartas En FIFA 19 y diréis ¿Varo qué es esto? Nunca la he visto en FIFA 19 ¿Me puedes explicar sobre qué va? Bueno, simplemente, ¿vale? Son nuevas cartas que han metido en FIFA 19 Que salen mañana, por cierto Y que esto lo va a hacer la gente Para que el mercado ya empiece Más o menos a bajar Diréis, ¿por qué? Bueno, como ya sabéis El año lunar chino se va a venir próximamente Y que como comento Lo que ha hecho EA Básicamente pues van a ser meter nuevas cartas Para que nosotros abramos sobres Y que nos toquen estas cartas Y con eso que ya vaya bajando el mercado Un poco Para que con el año lunar chino No caiga tan en picado Y no perdamos Ahí Y que vamos Que no baje tanto el mercado Por así decirlo Entonces Vamos a hacer un montón de cosas Y voy a decir lo que básicamente Yo recomendaría hacer Como ya sabéis Hoy es el último día de traspasos Y como no Hay nuevos fichajes Entonces recomendaría Muchísimo Que estuvieseis muy atentos A este vídeo Como os dije en los anteriores vídeos Teníamos a Morata Que Morata Como comenté en su día Dije que Morata Va a bajar poco a poco Efectivamente Pues bueno Como estáis viendo Los monedas 83 Que son los que yo comenté Dije que iban a bajar Y como estáis viendo Ya están bajando Recomendaría que esperaseis A mañana Que mañana ya es cuando Ya sé que sí Van a bajar un montón Y es cuando vais a tener que empezar A invertir en estas cartas Pues que Porque es cuando Ya podéis tradear Podéis adquirir bastante bien Y vais a ganar monedas aseguradas Así que gente Que vaya a invertir Que vaya a comprar cualquier cosa Que lo haga mañana Cuando saquen Este nuevo evento Porque ya habéis visto Que han bajado mil monedas Las cartas de M83 Entonces Va a ser muy recomendable Que lo hagáis Entonces Tengo por aquí chicos Una Más o menos Por así decirlo Una lista De lo que Yo sinceramente He visto De que ha producido En este Hoy Último día de los fichajes Lo que ha ocurrido Vale Tana Que es un jugador De las palmas Que espero que salga por aquí Se va a la liga china Entonces Que ocurre Este jugador Va a dejar de salir en sobres Es un jugador de plata Que ya digo Se ha ido confirmado Y que como digo Vale Se va a un equipo De la liga china Entonces Que ocurre Esta carta Que va a pasar con ella Pues que al irse a la liga china Ya digo Va a subir un montón Porque Porque esta carta Va a dejar de salir Entonces Si podéis pillarlas A descartes A precios Ya digo Razonables Si por ejemplo Pues no sé La podemos encontrar Ahora mismo Pongamos A unas 350 monedas Que es Me parece el precio mínimo Pues que las compréis A este precio Porque como digo Vale Van a subir Bastante Ya que este Jugador Deja de salir en sobre Vale Esta carta De este equipo Deja de salir Y meterán Como digo Su nueva carta En la liga china Entonces Que ocurre Bueno También tenéis que tener en cuenta Que EA Pues Si os fijáis Vais a ver Que Han metido Si no me equivoco Otro icono Que es Owen Esto lo están haciendo Vale Para que el mercado Pues siga un poquito Más estabilizado Pero ya digo El mercado va a seguir cayendo Y por lo tanto Gente que vaya a invertir Que se espere A mañana Ya veis que los jugadores Van a bajar poco a poco Y que como dije Que si no ibas a jugar FUT Champions Que lo vendieseis Así no ibais a perder monedas Entonces Si habéis vendido Perfecto Y si no Pues ya recomiendo Que no vendáis Porque si no Puede ser que perdáis Monedas Entonces Mañana con las nuevas cartas Que os recomiendo Yo En principio Para la gente me pregunta Baro ¿Tú que harías? Yo lo que haría simplemente Es estar muy atento A estas nuevas cartas ¿Por qué? Porque todo el mundo En este nuevo evento Lo que va a hacer Vamos Esto nuevo que ha metido EA mañana A las 7 de la tarde De la española Lo que va a ocasionar Es Vamos Una bestialidad Pero un poquillo de bajada En el mercado ¿Por qué? Porque todo el mundo Va a abrir sobres Entonces vamos a encontrar Gangas por todos sitios Sean meas 83 Meas 84 Y por tanto Van a bajar Y vamos a poder hacer Snaping Vamos ya digo Vamos a poder hacer Snaping fácilmente Y llevarnos todas Las cartas Las cartas posibles Que vamos Queremos comprar Para sacar Beneficio Como digo ¿Qué ocurre? Yo sigo teniendo aquí Los jugadores Que tanta gente Me pregunta por ellos Entonces Baro ¿Recomiendas vender? ¿Recomiendas quedártelos? Yo como veis ¿Vale? El del Valencia Por ejemplo Estaréis viendo A continuación Que si los jugadores Están bajando ¿Qué ocurre? Bueno Como estáis viendo ¿Vale? El jugador no baja Y diréis ¿Varo? ¿Por qué no baja? Porque como digo Vale Ya deja de salir En sobres Entonces La gente Lo que va a ocurrir Es que No puede ¿Vale? No puede salir Más cartas De este jugador A no ser que La vendas Porque la has tenido En tu club ¿Vale? Y entonces Esta carta Es muy difícil Que baje Entonces La gente Que me pregunta Acerca de Murillo Como veis Vais a tener Beneficio garantizado Batshuayi Este es otro vídeo Esto es otro Que quería enseñar Le da a vender Sin querer Como digo Parece ser que En las últimas horas Es por fin Va a ser transferible ¿Vale? Lo van a quitar Del Valencia Y por lo tanto Como digo Pues Nos va a venir Bastante bien Así que si hay alguien Que no haya invertido En Batshuayi Recomendaría Otra vez He puesto otro en venta Recomendaría Que lo compraréis Al mínimo Que ahora está al mínimo Lo podéis Bueno 900.000 Ha subido un poquillo Ha subido un poco Pero si lo podéis Pillar a Snipe Y ahora bastante Vamos Un poquito más baratos Vendrá muy Pero que muy bien ¿Vale? Pero yo me centraría Como digo En lo que es El jugador De plata Porque el jugador de plata Ya sabéis que Que las de oro Y por lo tanto Como digo ¿Vale? Lo que va a ocurrir Es que ese jugador de plata Va a subir más Y vamos a sacar Más beneficio Al igual que El nuevo jugador Que ha fichado El Barça Que no me acuerdo Ahora mismo Como es Me parece que se llama No sé cómo se llama Ahora mismo ¿Vale? Pero el Barça Ha fichado un nuevo jugador Por lo cual Ya digo No es un jugador Muy conocido En no sé cómo se llama Ahora mismo Se llama Todivo Todivo efectivamente Pero aparte Todivo había otro Todivo Vamos a ponerlo por aquí Y es un media Si no Creo que es este Creo que es este No hay cartas en el FIFA Pero porque todo el mundo Ya lo ha comprado Por lo que se ve Y que como digo Esta carta Chicos Eh Lo recomiendo 100% Si veis alguna Compradla Porque este jugador Va a estar extinto Ya veis que no hay cartas En mercado ¿Vale? Que no hay ninguna Y que como digo Con esto podéis Ganar muchísimas monedas Y por otra parte Tenemos a Emerson Que este es el jugador Que yo me refería Que es el otro jugador Que ha fichado el Barça Pero no es este Porque es No sé Creo que no sale En el FIFA todavía Pero como digo Con estas cartas Vamos a poder sacar Bastantes Pero bastantes monedas Vamos a ver si No es que creo que no es ninguno De estos Este no lo podemos ver Porque creo que no está En FIFA todavía Vamos a ver por aquí Pero creo que no No está Entonces recomiendo Chicos Nuevos fichajes ¿Vale? Que os he comentado Tana Yo que sé Cualquier jugador Que os he enseñado A continuación Que Batsuaji Todas estas cartas Que os he enseñado A continuación Que invirtáis en ellas Mañana Que es con el nuevo evento Y que ya os digo Si veo mucho apoyo En este vídeo Mañana tendréis Un directo en el canal Con las nuevas cartas Enseñando tradeos Voy a regalar monedas Y todo Así que chicos Espero que con ello Dejéis un granísimo like En este vídeo Y nos vemos En la próxima